Bueno, esto más que una publicidad es un servicio social, una invitación muy, muy especial a toda la comunidad de La Dorada, especialmente a aquellos jóvenes, padres de familia, que no tienen definido el futuro académico de sus hijos. Pues hay una ley del Gobierno de la República de gratuidad en las universidades públicas y en ese sentido nos han ofrecido, nos han otorgado a la UNAD, a través del CEA La Dorada, unos cupos muy importantes para que cada vez más personas se beneficien. Entonces, decirles, y esto no es algo que no sepan, la educación es el motor de transformación social. Por ahora, hasta los 28 años de edad, ¿sí? Desde los 14 hasta los 28 años de edad deben tener un CISBEN, estar CISBENizados en sus municipios y el nivel es C18, hasta C18, de ahí para abajo. Eso es lo que nos pide la norma. Y lo otro son los documentos básicos, tener un diploma de bachiller, acta de grado de bachiller, certificado de LICES, no importa el puntaje, documento de identificación. Esos son los requisitos. El horario de oficina o los puede enviar a un correo electrónico que es RIC, R de ratón y de yuca, la Y de yuca, C de casa, punto dorada, arroba unad, punto edu, punto ceo, ¿sí? Ahí se pueden enviar esos documentos y se postulan, quedan postulados para un cupo en una gratuidad. Más adelante, John, nos han confirmado, nos han dicho desde Bogotá que se ampliará este beneficio para quienes tengan más de 28 años de edad, es decir, para cualquier persona. Entonces, aquellos que no han estudiado y ese ha sido su sueño, pero no lo han hecho, no lo han podido hacer por razones económicas, pues esta también se abre una posibilidad. Otro requisito, John, es que no tengan títulos profesionales, ¿sí? No hayan estudiado un título profesional, no tengan créditos de ICETEX, por ejemplo, para temas educativos. Eso automáticamente, pues, echará para atrás la postulación. Es decir, aquellos que simplemente van a iniciar un programa académico y que no han tenido la oportunidad. Hasta el 30 de noviembre tenemos plazo para entregar y hacerle el llamado a todas aquellas personas que quieran mejorar su proyecto de vida a través de la educación, que lo hagan a través de este correo, ric.durada.edu.co o pueden contactarme, 320-697-2943. Con mucho gusto entregamos la información. Lo que nos afana, John, es que se nos queden cupos que no se utilicen y se vayan para otros centros. Yo sé que hay mucha necesidad. A veces muchas personas dicen, no me enteré, no sabía. Pues esta es la mejor oportunidad para lograr un sueño, que es ser profesional y becado por el gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!